Para qué, para qué, para qué seguirte amando Si tú no te das cuenta, cuánto te ama, cuánto te ama, cuánto te ama mi corazón Yo dejé todo por ti y mi mundo solo eres tú Pero tú me estás matando Diciéndome, diciéndome Que hasta aquí llegó tu amor Como yo, como yo Como yo, nadie te ama Más cuando tú te des cuenta Ya será, ya será Ya será demasiado tarde Ahora yo me despido Ahora yo me despido Con el alma hecha pedazos Y el corazón Y el corazón Y el corazón destrozado En silencio te amaré Y te amaré por siempre De mi boca no saldrá Que te amo hasta morir Te deseo lo mejor Que te vaya siempre bien Que no te pase lo mismo Que no sufras como yo Pero tú Más cuando yo Me despido Y el corazón